Bueno, ya a punto de ser candidato a Lendacari, ¿no? ¿Le faltan unos días? Sí, nada. Cumplimentaremos el trámite de entrega de avales en el día de hoy. En fin, mañana se verificará todo y, por tanto, en los próximos días ya tendremos la posibilidad de proclamar candidato a Lendacari en el Partido Socialista. Bueno, no ha tenido rival en este caso, con lo cual, bueno, digamos que los ruidos se han atemperado. Cualquier ruido posible se ha atemperado. Bueno, sí, sí. La verdad es que me alegra poder decir que en el Partido Socialista de Euskadi y Euskadi-Cosquerra la armonía es uno de los denominadores comunes en estos momentos y la unidad es palpable, ¿no? Yo creo que hemos conseguido poner en marcha un proyecto que no genera discusión y que incluso genera una unidad interna que nos permite, bueno, afrontar procesos como la elección de candidato o candidata a Lendacari sin ningún tipo de sobresalto y sin ningún tensionamiento interno, ¿no? Desde la unidad y desde la existencia, pues, de fortaleza en torno a la persona que va a encabezar las listas del Partido Socialista en las próximas elecciones autonómicas que en este caso, pues, me ha correspondido, me va a corresponder a mí. El problema es si una vez ya configurada su candidatura va a empezar a hacer campaña porque, claro, luego estamos a la espera de lo que Lendacari diga, claro. Y el tiempo puede prolongarse más o menos. Lo de hacer campaña yo creo que es relativo a la medida que yo creo que estamos en una campaña continua, ¿no? Es decir, cuando tú haces política, lógicamente, también buscas que eso tenga un eco y que la gente reconozca la labor que estás haciendo en las instituciones, en tu labor de gobierno, en tu labor de oposición y eso se reconozca, ¿no? Por tanto, de alguna manera siempre estamos en ese momento de realizar campaña de intentar sacar pecho en función del trabajo que estás haciendo, ¿no? Pero es verdad que en los próximos meses, pues, bueno, se intensificarán los mensajes, se intensificarán los actos que, por otra parte, por lo menos hablo en mi caso, ya los tengo bastante intensificados. Es decir, yo tengo, vamos a decir, que un nivel de actos, de actividades, de aparición en medios ya de por sí bastante intenso. Yo creo que la exposición pública es importante en la medida que eso también nos permite explicar a la ciudadanía qué estamos haciendo y cuáles son nuestras posiciones políticas y eso, pues, bueno, pues entiendo que se intensificarán los próximos meses. Bueno, de todas formas, en Eko Andueza, aún siendo, lógicamente, el secretario general de los socialistas vascos, si miramos en esa percepción de conocimiento de la ciudadanía, todavía le queda margen de recuperación, ¿no? En función de los porcentajes que pueda mantener, pues, un Iñigurcullu, etcétera, ¿no? Sí, lógicamente, evidentemente, mi edad y mi recorrido político también es diferente. En cuanto a la edad, afortunadamente, para mí, tengo que decir, ¿no? Pero sí es verdad que todavía, bueno, queda recorrido y yo creo que a medida que se vaya acercando la campaña y que la precampaña, pues, entre en un nivel de intensidad mucho mayor, pues, el nivel de conocimiento, evidentemente, irá incrementando. En cualquier caso, sí hay estudios sociológicos que muestran que no solo cada vez existe más conocimiento sobre mi persona, sobre mi figura entre la ciudadanía, sino que incluso hay capas de edad, sobre todo entre los más jóvenes, que, curiosamente, me sitúan como el líder más valorado, ¿no? Lo cual es algo que aún no le produce satisfacción y, evidentemente, contar con el apoyo de la juventud siempre es importante. Bueno, ¿cree que el Endacari tomará una decisión de adelanto, por ejemplo, electoral? Bueno, se está especulando mucho sobre esta cuestión, ¿no? Yo sobre esto tengo que decir que, evidentemente, la potestad es única y exclusivamente del propio Endacari y el Endacari determinará en qué momento disuelve el Parlamento y convoca elecciones autonómicas, ¿no? Entre tanto, yo me he empeñado en decir durante las últimas semanas que nadie piense que estamos en eso que algunos denominan los minutos de la basura, ¿no? Todavía queda mucho por hacer y, desde luego, el Partido Socialista, hasta el momento en el que se convoquen elecciones, va a estar trabajando intensamente porque creo que en cartera tenemos cuestiones que son muy importantes, ¿no? Hay leyes muy importantes para el futuro del país para aprobar, la de empleo, la de movilidad sostenible, ahí está también la de educación, alguna más, la de lucha contra el cambio climático, es decir, tenemos todavía un recorrido y un trabajo por hacer y, desde luego, nuestra responsabilidad a lo que nos tiene que invitar es a trabajar intensamente, a seguir trabajando intensamente hasta el último segundo de la legislatura, ¿no? Y a partir de ahí ya la ciudadanía decidirá cuál es el resultado de las próximas elecciones autonómicas. Pero el Partido Socialista está preparado para afrontar ese trabajo al que me refería y también para afrontar unos comicios electorales, vengan cuando vengan. Bueno, algunas de las leyes que ha mencionado no van a tener excesiva dificultad, al menos sobre el papel, nunca se sabe, ¿no?, porque también la ley de educación partía de un acuerdo, de un consenso y, al final, estamos viendo que aquí cada cual se está desmarcando, ¿no?, en estos momentos. Incluso las discrepancias que el propio Partido Socialista mantiene con el Partido Nacionalista Vasco, bueno, o tendría que decir ahora con Euskal Herria Bildu. Bueno, yo creo que con Euskal Herria Bildu, ¿no?, porque esas discrepancias las hemos solventado a través de las enmiendas que hemos presentado, el texto de la ley que se aprobó en el Consejo de Gobierno, al que los socialistas le dimos el visto bueno, porque dijimos que aunque no nos gustaba, aunque no estábamos de acuerdo con el texto presentado a ese Consejo, entendíamos que se debía dar cauce al trámite parlamentario y que nosotros no podíamos ser un obstáculo y que a través de esas enmiendas se podía corregir. Finalmente, y creo que felizmente, hemos tenido la oportunidad de consensuar esas enmiendas con nuestro socio, con el Partido Nacionalista Vasco, y eso va a contribuir a tener una ley de educación mucho más sólida y, sobre todo, que atienda las necesidades que tiene la ciudadanía, el alumnado y el profesorado en Euskadi. Con respecto al resto de leyes, yo puedo hablar de las leyes que afrontan o que han presentado los departamentos liderados por los socialistas, ¿no? Y tanto la ley de empleo como la ley de movilidad sostenible, como alguna más que tenemos pendiente en cartera, van a salir sin ningún tipo de problema y me atrevo a adelantar también que con un apoyo muy mayoritario por parte de otros grupos de la oposición, ¿no? Lo cual también da buena muestra de la manera de hacer, de proceder, de gestionar que tenemos los socialistas, ¿no? Yo creo que la búsqueda de consensos y, sobre todo, el tener esa capacidad de diálogo y de búsqueda de acuerdos con otros partidos, aun teniendo una mayoría parlamentaria que podría sacar adelante esas leyes sin ningún tipo de problema, creo que también dice muy mucho de la manera de hacer de los socialistas. Sí, por eso le decía yo que de alguna manera algunas parece que están más encarregladas que otras, ¿no? Voy a volver a la ley de educación un momento, solamente porque tengo que preguntarle por lo de los modelos. ¿Realmente hay que los modelos han funcionado? ¿Qué es algo en lo que tenemos que insistir? Vamos a ver, yo creo que los modelos han permitido, principalmente, que los padres puedan elegir en qué modelo pueden estudiar los hijos. Yo creo que se está poniendo muy entera de juicio esta cuestión, se está poniendo el tema de las lenguas, de los idiomas, en el centro del debate y esa no es la única cuestión o el único problema que tiene que solventar esa ley. Pero hay algunos que están empeñados especialmente en esta cuestión y no en otras. Y creo que es un error, creo que es un error centrar todo en lo lingüístico porque creo que el sistema educativo en Euskadi tiene retos mucho más importantes que afrontar. Y ahí están los resultados en diferentes indicadores, en diferentes estudios, en diferentes análisis del rendimiento del alumnado en Euskadi. Yo creo que ahí tenemos un reto muy importante porque hay materias en las que el alumnado vasco saca o tiene un rendimiento inferior al de otras comunidades, por ejemplo, limítrofes. Es que tenemos con quién compararnos y esos resultados no son, evidentemente, los que desearíamos. Y, evidentemente, también tenemos que posibilitar que esa ley de educación facilite que nuestro alumnado tenga las mayores competencias posibles para afrontar el futuro laboral con las máximas garantías. Y, desde luego, incorporar una lengua más a nuestro sistema educativo creo que es un beneficio. No podemos hacer una ley de educación para avanzar en el proyecto independentista de algunos. No podemos cerrar las puertas al futuro de nuestros jóvenes y de nuestras jóvenes por un mero hecho que, bajo mi punto de vista, es egoísta, es egocéntrico, de poner en el centro las obsesiones que tienen algunos. Eso sería un error y eso, desde luego, cerraría muchas puertas a muchos jóvenes que creo que la ley de educación tiene que tener una herramienta para tener el mejor de los futuros. Hombre, ya sé que la ley no lo solucionará, evidentemente, conflictos como el que tenemos hoy. Hoy estamos viviendo una huelga en la enseñanza concertada, por ejemplo. Esto afecta a 130.000 alumnos. Pero es que esto ya es recurrente también, no solamente por la concertada, sino la pública tiene prevista también una huelga en breve. Venimos de una temporada, un curso anterior donde se perdieron muchas jornadas de curso, de trabajo. Es una situación, ya sé que no lo va a solventar, en este caso, una ley de educación. Pero bueno, son elementos que hacen que uno se fije exactamente en que tenemos algo que resolver, ¿no? Evidentemente, la ley de educación no va a resolver... El problema de convenio no lo va a resolver. No, una conflictividad que en algunos casos atiende a cuestiones laborales. Eso lo puede resolver el diálogo social, que es una herramienta que siempre intentamos poner en valor los socialistas. No solo poner en valor, sino utilizar y poner en práctica, porque creo que eso solventa muchísimas cosas. En una situación como la que estamos viviendo en Euskadi, yo creo que es más necesario que nunca aplicar ese diálogo social para buscar acuerdos y, desde luego, para mejorar aquellas demandas en las condiciones laborales de los sectores que tengan esas reivindicaciones y, sobre todo, para permitir una estabilidad y una paz social que creo que redunda en beneficio al conjunto de la sociedad. Y eso es absolutamente ineludible y creo que en esa herramienta, en ese diálogo social, tenemos una buena parte de la clave para solucionar esos problemas. El Partido Socialista lo aplica y a la vista está que ninguno de los tres departamentos liderados por los socialistas tienen un conflicto social abierto, ni tiene huelgas, ni tiene, vamos a decir, que un ruido interno que impida el desarrollo de su labor. Por eso hago un llamamiento al diálogo social. En esta cuestión también tengo que decir que probablemente haya algunos movimientos sindicales que estén jugando a otra cosa que se exceda, vamos a decir, que de las cuestiones laborales, pero tampoco se puede poner el foco exclusivamente en ese movimiento de los sindicatos, porque también yo, evidentemente, como Partido Socialista, reivindico el derecho a la huelga, no como un fin en sí mismo, sino como una manera de propiciar el que ambas partes se sienten en una mesa, en torno a una mesa, y puedan resolver los problemas que tienen. Coincide entonces con el Endakarin que hay algunos que están interesados en mostrar una imagen catastrofista precisamente de Euskadi. Bueno, las huelgas, por ejemplo, es uno de los datos que el propio Endakarin manejaba, sin citarlo explícitamente. Yo creo que mi opinión difiere. Cuando digo eso, me estoy refiriendo a que hay organizaciones sindicales que están jugando a una cosa que nada tiene que ver con ser un sindicato, que quieren convertirse en un agente político, pues como algunos que hemos tenido en su momento, que seguimos teniendo en Cataluña, y eso me parece que es excederse de su labor. Un agente social también está para aportar a la sociedad, lógicamente, y un sindicato puede incluso hablar de otras cosas que no sean los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras. Pero creo que algunos están jugando a otra cosa muy diferente. A partir de ahí, creo que ni todos los males que tiene Euskadi son culpa de los sindicatos, ni que eso esté contribuyendo, vamos a decir, a dar una imagen catastrofista. La situación que tenemos en Euskadi es la que es, cada cual hará la valoración que tenga que hacer, pero creo que en el diálogo social y en el intento, en el esfuerzo por buscar los consensos y por buscar los acuerdos en torno a esas mesas de diálogo social, que por cierto, algunos de esos agentes a los que me refiero se suelen ausentar prácticamente todas las veces, pues creo que ahí está la clave para buscar esas soluciones. Claro, pero tenemos un problema ahora mismo, porque yo le mencionaba antes huelgas, tenemos huelgas en el sector público convocadas en los próximos meses, o sea, se van a ir repitiendo. ¿Tan mal está la situación? Porque claro, usted me ha hablado de las consejerías dirigidas por los socialistas, pero no son reinos independientes, hablamos de un gobierno en sí mismo. No, evidentemente. Yo por eso hago un llamamiento al diálogo social. Creo que ahí está la clave de todo. Yo creo que enconar posiciones y irse al extremo, incluso no tender la mano para buscar ese diálogo, ese acuerdo, es un error. ¿Por qué? Porque, como decía, eso redunda en la búsqueda de acuerdos, me refiero, redunda en el beneficio del conjunto de la ciudadanía. Y creo que para eso estamos los responsables políticos y también los responsables sindicales. La búsqueda de acuerdos es un intento, evidentemente, para dotar de estabilidad a nuestras instituciones, para que la paz social esté instalada en la sociedad vasca y, desde luego, para que enfrentemos un futuro desde la unidad y, desde luego, desde la búsqueda de lo mejor para la ciudadanía vasca. ¿Usted coincide, por ejemplo, en esa percepción de que hay cuestiones que no funcionan bien? Por ejemplo, el Endacari el otro día en un artículo estaba mencionando la capacidad inversora, es una capacidad inversora del gobierno, lógicamente, tanto en educación como en sanidad, etc. Pero luego hay muchas críticas en torno a cómo funcionan, digamos que en las consejerías, ¿no?, o la situación. Nosotros no hemos ocultado que, evidentemente, existe un margen de mejora, ¿no?, y que eso es absolutamente evidente y que hay servicios públicos que tienen un reto muy importante por delante porque hay un margen de mejora que nosotros vemos que es evidente y que, sobre todo, es fundamental para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y consolidar nuestro estado de bienestar adaptándolo a lo que nos viene en un futuro no ya tan lejano, ¿no? Me puedo referir, por ejemplo, al ámbito de la sanidad y de los cuidados, ¿no? Por eso el Partido Socialista, en el pasado debate de política general, puso en el centro del debate esas cosas que creo que son las que verdaderamente le importan a la ciudadanía, ¿no? La educación, los servicios públicos, la sanidad, la vivienda, cosas que entendemos que tenemos que reforzar y que tenemos que hacer una revisión de cara al futuro para adaptarnos a lo que nos viene, ¿no? El Partido Socialista no solo hizo una radiografía de la situación sino que incluso, más allá de eso, puso soluciones en el centro de la mesa, puso políticas, puso herramientas que creo que nos pueden poner en la buena dirección para fortalecer esos servicios públicos y mejorar su funcionamiento. Algunos se lo tomó a mal. En fin, yo creo que en la autocrítica, en el reconocimiento de los déficits que tiene este país también está la voluntad de buscar soluciones y sobre todo de tener, porque creo que el Partido Socialista lo demostró en ese momento, de tener un proyecto de país que haga precisamente de Euskadi un lugar mejor en el que vivir. Creo que eso no es malo y creo que eso hace del Partido Socialista pues una herramienta útil para conseguir ese objetivo. Bueno, lo que pasa es que en Euskadi tampoco somos una isla, no somos un oasis, ¿no? Efectivamente. Que decía el propio Lendakari. Y es cierto que el propio Partido Socialista tampoco puede despegarse de lo que suceda, por ejemplo, en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa en Madrid con el Partido Socialista de Pedro Sánchez. ¿Será capaz de sacar un gobierno progresista Pedro Sánchez? Yo tengo el firme convencimiento de que en las próximas semanas tendremos un gobierno socialista en este país. Yo tengo el firme convencimiento porque en eso está poniendo todo el empeño el Partido Socialista Obrero Español y yo creo que a través de ese diálogo eso va a ser posible. Es necesario porque frente al ruido que quieren incorporar otros, frente a una victoria que buscan en la calle cuando no la han tenido en las urnas, hay un partido que está intentando aunar esfuerzos para que entre todos y todas tengamos un gobierno lo antes posible y así poder seguir avanzando en una hoja de ruta que viene ya de la legislatura pasada y creo que consolidida derechos y libertades para la ciudadanía que en estos momentos de tanta incertidumbre a nivel mundial creo que vienen muy bien al país. El ruido, por ejemplo, que hay en torno a la posible amnistía de la que no conocemos ningún detalle, evidentemente, y en la que se hacen manifestaciones por si acaso, todo hay que decirlo, ¿le parece que es más de la opinión pública o de la opinión publicada? Vamos a ver, yo creo que hay algunos que, como decía, están intentando ganar en la calle lo que no han ganado en las urnas y hay una cosa que es muy evidente y es que hay más diputados y diputadas que le dijeron no a Feijó que los que le dijeron que sí, que es muy probable que haya más diputados y diputadas que le digan sí a Pedro Sánchez que los que le digan que no. Y algunos quieren ganar en la calle lo que no han ganado en las urnas y algunos están calentando la calle y la opinión pública para centrar todos sus esfuerzos en ir en contra del Partido Socialista y de Pedro Sánchez. Y hay cuestiones que rozan la indecencia, rozan la indecencia porque creo que se están traspasando determinados límites, se está generando un non caldo de cultivo que creo que no beneficia en absoluto al conjunto de la ciudadanía y eso dice muy poco de ese sentido de país del que tanto habla el Partido Popular y que luego, cuando ellos están en la oposición, desde luego nunca sacan a relucir. En fin, yo sobre la amnistía no voy a hablar porque no tengo ningún detalle y me parecería muy imprudente. Parece que el Partido Popular tiene más detalles que el conjunto del socialismo español. En fin, creo que ni las fake news, ni las mentiras, ni determinadas cuestiones veladas que está poniendo el Partido Popular en el centro del debate contribuyan absolutamente a nada. Yo solo puedo decir que cualquier medida que se acuerde y que devuelva a Cataluña y a España a la situación anterior, al 1 de octubre del 2017, creo que será bienvenida y creo que será positiva para el país. Esos que dicen que España se va a romper de la mano de los socialistas, esos son los mismos a los que se les rompía España en aquel momento cuando ellos estaban en el gobierno y desde luego, por la falta de diálogo, por la falta de empatía, por la falta de poner instrumentos encima de la mesa para solucionar una situación política que casi lleva la ruptura al conjunto de la ciudadanía en Cataluña, pues nos ha derivado a lo que nos ha derivado. Al Partido Socialista nunca le han organizado ni un referéndum ilegal, ni le han declarado unilateralmente la independencia, ni el Partido Socialista ha llevado a esa ruptura que ha provocado tanto dolor y tanta quiebra en Cataluña. Esa es responsabilidad única y exclusiva del Partido Popular. Por tanto, espero y deseo que este país reconozca el esfuerzo que hacemos algunos por la convivencia y sobre todo por construir un futuro entre todos y todas. Bueno, lo que pasa es que ya todo vale, porque incluso hasta el conflicto palestino-israelí, Israel-Palestino sirve para meter, precisamente, pues más polvaleda en todo esto, ¿no? Sí, en fin, cualquier cosa es utilizada y utilizable por parte del Partido Popular. Les da exactamente lo mismo. La cuestión es hacer daño al Partido Socialista y, desde luego, contribuir al ruido y al malestar en la calle. En fin, el Partido Popular no soporta no haber conseguido su objetivo. Y su objetivo era gobernar este país de la mano de la ultraderecha. En fin, yo lo siento mucho por ellos y me alegro mucho por el conjunto de la ciudadanía española, pero creo que es una manera muy responsable de hacer política por parte del Partido Popular. Un Partido Popular que lo mismo dice una cosa que te dice la contraria de boca de su presidente, Núñez Feijó, y de su portavoz, Borja Semper. Si hiciéramos un repaso hemerográfico de todo lo que han dicho en las últimas semanas ambos, desde luego podríamos ver en qué se ha convertido el Partido Popular. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Por cierto, que hablando del conflicto palestino-israelí es una situación que a uno le deja perplejo, ¿no? Bueno, claro, es que son 75 años ya de conflicto. Sí, delicada y preocupante. Yo desde luego no puedo hacer otra cosa que hacer un llamamiento a que el esfuerzo diplomático sea el máximo para poder conseguir una solución. Creo que de alguna manera es condenable absolutamente los ataques terroristas de Hamas, como es absolutamente condenable que Israel se esté tomando la venganza con el conjunto de la ciudadanía palestina. Yo creo que la situación que se está viviendo es tremendamente complicada y ahí pues todo esfuerzo que se haga desde la vía diplomática será bienvenido en aras de a solucionar un conflicto que desde luego viene de largo y que creo que ya ha causado demasiado dolor. Pues esperemos que sea así, que lleguen a una solución. En el condo está secretario general de los socialistas vascos. Le agradecemos el que haya compartido este rato con nosotros. Un placer, como siempre. Que tenga una buena jornada. Es que riquezco.